Mi nombre es Daisy Guadalupe González Méndez y hoy voy a hacer fondo de ave. Los ingredientes que vamos a ocupar son 300 gramos de muslo de pollo, dos piezas de zanahoria, una vara de apio, cebolla media pieza, poro un cuarto, perejil un cuarto de mazo, laurel vamos a ocupar una hoja, orégano son 3 gramos y sal al gusto. Para la siguiente receta que vamos a hacer va a ser fondo claro de res, vamos a ocupar 250 gramos de champerete, dos piezas de zanahoria, media pieza de cebolla blanca, un cuarto de poro, un cuarto de perejil, una vara de apio, una hoja de laurel y 3 gramos de orégano y sal al gusto. Aquí tenemos nuestro muslo de pollo, lo que hicimos a las verduras fue un mirepoix, un mirepoix es un corte no específico que podemos utilizarlo en cualquier preparación, especialmente en los caldos. Este ocupamos apio, zanahoria, cebolla y un bouquet de carní. Un bouquet de carní es para darle un buen sabor y que sepa algo diferente. Lo que le agregamos al bouquet de carní fue poro, hicimos como una bolsita, le agregamos orégano, laurel y perejil. Y acá es lo mismo que hicimos y ahorita vamos a agregar nuestra agua, pero en este caso va a ser un fondo claro de res, o sea de chamberete. Y hicimos el mismo procedimiento que acá y ahorita lo que vamos a hacer es agregarle agua para que se vayan cociendo las proteínas. Para hacer la clarificación de los fondos claros, ocupamos dos yemas de huevo, las batimos y las volteamos el plato para que no se caiga. Y entonces la espumita esta se la vamos a agregar a los fondos para que vaya quitando las impurezas. Gracias.